Vuelve Luis Enrique a la selección, a su casa. Un día muy especial porque celebra que vuelve a lo que más le gusta, entrenar. Retoma así el proyecto que tuvo que abandonar hace ocho meses por la enfermedad y posterior fallecimiento de su hija Shana. Aprovechó su presentación para poner luz a la salida de Roberto Moreno de la Federación. Se declaró el único responsable de que no esté en su staff y dio las razones para tomar esta decisión. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional, entiendo que es la oportunidad de su vida, entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento, entiendo que es ambicioso y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi estado. Rotas las relaciones con quien fuera su segundo durante nueve años, llamó al cuerpo técnico y aseguró que nunca se ofreció a la Federación. Nunca he llamado a la Federación ni al presidente ni a Molina ni a nadie y me atrevo a decir, nunca he dejado que terceras personas llamen en mi nombre, jamás. Si lo han hecho no era bajo mi responsabilidad para ofrecerme. Luis Enrique ha firmado con la Federación un contrato por tres años y con opción de extenderlo, lo que le permitirá afrontar la Eurocopa 2020 y cerrar el ciclo con el Mundial de Qatar 2022.